MÚSICA Conéctate conmigo y juntos platiquemos la noticia. Ya comienzan las noticias con Vicente Rodríguez. Muy buenas noches. Qué bueno que están con nosotros en las noticias. Yo soy Vicente Rodríguez y estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Santa Ana, Pacueco, Guanajuato. Gracias a la gente que se está conectando. Pues espero que hayan tenido un excelente fin de semana con muchas noticias y pues el día de hoy también con este inicio de ciclo escolar con mucho movimiento. Lo podíamos ver en la mañana, el día de hoy por la mañana, mucho movimiento. Pues ahí precaución, ahí para la gente, para los conductores, para quienes llevan a sus hijos en vehículo, para quienes van caminando, pues es importante que tengamos precaución y que salgamos con tiempo desde nuestras casas para llevar a nuestros hijos a la escuela. Luego a veces ando uno a las carreras y es porque ocurren las desgracias. Gracias a la gente que se está conectando. Hoy lunes, lunes 29 de agosto, prácticamente ya se siente el mes patrio. Ya está encima y también pues con ello ya podemos ver que ya se encuentran estos artículos patrios ahí en la plaza principal aquí de la Piedad de Michoacán que adornan ya la plaza con los colores verde, blanco y rojo. Tenemos muchas noticias el día de hoy, noticias muy, muy interesantes. También tenemos pues algo que realmente nos ha puesto a pensar y es que si la Suprema Corte elimina la prisión preventiva oficiosa, vamos a ver más adelante también qué es lo que implica si se elimina esta prisión preventiva oficiosa, cómo deja vulnerable a las víctimas, qué pasaría en el estado de Michoacán si se elimina esta porque muchas veces luego se dice se va a eliminar esto pero no sabemos qué va a implicar o qué implica el que se elimine alguna ley o algún procedimiento de alguna de las detenciones y pues vamos a ver también más adelante cómo, cómo viene a perjudicar la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Iniciamos con la información, les invito a que pongan pues su mensaje, a que nos dejen su mensaje, que nos digan de dónde nos ven. También les agradecería muchísimo a la gente que nos está viendo, que está conectada, que nos mande de dónde nos ve. Iniciando con la información, te comento que el día de hoy por la mañana, ya ante cámaras porque sabíamos que ya se había despedido, Delfina Gómez, quien era titular de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, se despidió, agradeció ahí al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los municipios, a los estados y pues terminó con una frase y dijo, a estos que me llaman maestrita, sí, sí soy maestrita, a mucho orgullo. Llegué con mucha ilusión, con mucho agradecimiento por la gran oportunidad y una vez que viví esta experiencia tan maravillosa, me voy todavía más agradecida. Todo este trabajo que ustedes ven, no paró como ninguna secretaría en esta administración, no paró gracias al impulso y al ejemplo que nos ha dado el presidente. Por ello, quiero agradecer en primer lugar al licenciado Andrés Manuel López Obrador por esta gran oportunidad, así como a los gobernadores y a los presidentes municipales que me permitieron no solamente conocer una parte de nuestro hermoso país, sino que me dieron la oportunidad de conocer grandes zonas de nuestro país. Y lo mismo conocer Sonora con nuestros yaquis, como conocer Oaxaca en una situación tan difícil como el huracán y en el proceso de vacunación y en las visitas a las escuelas, cuando se entregaba un apoyo de la Escuela Es Nuestra, un programa de becas, en fin, tantas vivencias que me permitieron vivir esta experiencia de ser secretaria que no me queda más que agradecer. Y, señor presidente, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, maestra. Muchas, muchas gracias. Y yo a nombre de mi familia y de mis amigos y de mis compañeros le agradecemos porque dio oportunidad a una maestra, dio oportunidad a una mujer y dio oportunidad a una persona que a lo mejor en algún momento y bajo otras circunstancias no hubiera sido posible que una mujer, una maestra, como nos dicen, la maestrita, sí, con mucho orgullo. Bueno, pues ahí está, ahí está la información. Gracias, gracias a Olga Rodríguez, gracias a Giselle Bravo, que se están conectando. Les invito a que compartan esta transmisión y pues vamos a darle lectura a algunos, algunos comentarios. Serge Pacheco, mi querido Serge Pacheco, ¿de dónde nos ves? Manda tu saludo, Serge Pacheco. Dice, Olga Rodríguez dice, y por favor, usen luces intermitentes, direccionales y no se estacione a recoger, a pedir el raite, dice, a media carretera. Orille, oríllese y ponga sus preventivas. Gracias, gracias, dice Olga Rodríguez. Te agradezco, Olga, que te comuniques con nosotros. Vamos, Serge Pacheco dice, saludos, saludos, mi querido Serge Pacheco. Les invito a que compartan esta transmisión en vivo y pues también comentarle que nos unimos. Esta plataforma se une a la pena que embarga a nuestra compañera Guadalupe, a nuestra compañera Guadalupe, que pues desgraciadamente falleció su abuelita, que Cecilia Pacheco Rodríguez. Ella está siendo velada en su domicilio en el ejido La Ermita. La misa de cuerpo presente se llevará a cabo el día de mañana, martes 30 de agosto, en el ejido La Ermita, para de ahí trasladarse al Panteón de la Comunidad de los Socotes. Descanse en paz, Cecilia Pacheco Rodríguez, nuestro pésame para nuestra colaboradora y gran amiga Guadalupe Rizo. Un abrazo desde acá, de toda la familia de esta plataforma Guadalupe. Vamos a ver, a ver si hay más, a ver si hay más mensajes. Dice Serge Pacheco, saludos a todo, a toda la gente de La Piedad Michoacán y ya sabes que escuchen Radiopía 92.7 de FM y 980 de AM. Ahí con el Mau, claro que sí, cómo no. Nuestro compañero Mauricio Cázares, un saludo. Ahí lo pueden escuchar después del noticiero, el noticiero de Radiopía, donde también estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8.45 y después sale un programa que habla de remedios y ya después sale mi compañero Mauricio Cázares para que también ahí lo escuchen todos los días. De lunes a viernes, mi querido Serge Pacheco. Qué bueno que eres fan y qué bueno que eres radioescucha de Radiopía. Qué bueno. En más información les comento que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañanera, felicitó a todos los jóvenes, a todos los niños, padres de familia por este gran esfuerzo que se hace para llevar a sus hijos a la escuela, para darles estudio. Vamos a iniciar la semana con el reinicio a clases. Felicidades a las mamás, a los papás, a las maestras, a los maestros, a todos los trabajadores de la educación, a las niñas, a los niños, a todos los estudiantes, porque hoy se reinician clases, un nuevo ciclo escolar. Continuamos, continuamos con más información. Les invito, Serge Pacheco, dice, ahí estamos, atentos, desde Estados Unidos. Muy bien, Serge Pacheco, muchísimas gracias. Conéctense, les invito a que compartan esta transmisión en vivo. En más información les decía, les decía de, pues, esta eliminación, esta se pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación elimine la prisión preventiva oficiosa. Y, pues, esta es la postura que manejó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Fijar posición sobre el tema de, este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la prisión preventiva. Este próximo 5 de septiembre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá un juicio de amparo en revisión y dos acciones de inconstitucionalidad en contra de esta figura de la prisión preventiva oficiosa. El proyecto del ministro ponente propone eliminar esta medida cautelar, lo que para nuestra visión, nuestra consideración, representaría elevar a toda hasta la bandera de la impunidad en las actuales circunstancias que tenemos en el sistema mexicano de justicia. Aquí establecer que para el gobierno de Michoacán, en el contexto actual del sistema de justicia penal acusatorio, nuestro gobierno, pues, se opone a la desaparición tajante de la prisión preventiva oficiosa, sin que se establezcan medidas suficientes para prevenir que su declaratoria de inconstitucionalidad afecte la seguridad pública y la impartición efectiva de la justicia. ¿Esto por qué? Porque la prisión preventiva oficiosa debe entenderse en el contexto de todo un sistema de justicia penal que se diseñó para funcionar en conjunto. El cambio del sistema de justicia inquisitivo, que es el sistema anterior, al sistema de justicia acusatorio, que es el que tenemos actualmente, este sistema de justicia acusatorio requería de la prisión preventiva oficiosa para evitar que por errores humanos y ante lo novedoso del sistema se dejara en libertad a personas imputadas por delitos graves. Lamentablemente, los esfuerzos por construir un sistema acusatorio robusto no ha sido suficiente y falta mucho para que las instituciones relacionadas con la Procuración e Impartición de Justicia, particularmente las fiscalías, estén al nivel que se requiere para salvaguardar los derechos de todas las personas. Por eso, no se puede dejar en libertad a personas imputadas de delitos graves. ¿Qué significaría esto? En pocas palabras, significaría que delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa actualmente enfrentarían en libertad sus procesos judiciales. ¿Qué tipos de delitos? Nada más violencia sexual contra menores, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, homicidio doloso, delincuencia organizada, corrupción. Quienes incurren en estos actos delictivos representan una amenaza para la paz social y el bienestar individual de las y los ciudadanos. Permitir que se siga en libertad las personas vinculadas a proceso por su responsabilidad en delitos graves dejaría a las víctimas, a los testigos, a los denunciantes y a los propios jueces en una situación de riesgo que vulneraría también el sistema de justicia. Convocamos a los ministros de la Suprema Corte a escuchar lo que tienen que decir las víctimas directas e indirectas sobre la posibilidad de que sus agresores se enfrenten en libertad del proceso penal en su contra. La disyuntiva que plantea la Suprema Corte es simple, proteger a las víctimas o a los victimarios. Ahí no hay dilema. Es claro de qué lado debe estar el Estado mexicano y está la Constitución también. Sin embargo, los ministros de la Suprema Corte se preparan para declarar que es inconstitucional nuestra Constitución. Es decir, pretenden desconocer el artículo 19 de nuestra Carta Magna que dice de manera puntual y textual, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio dueloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos exclusivos del Ejército, la Armada y las Fuerzas Aéreas, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Es decir, en Michoacán hemos establecido la coordinación entre los distintos niveles y órdenes de gobierno con el propósito de combatir a la delincuencia. Trabajamos una estrategia conjunta en la que es fundamental abatir la impunidad para que los actos delictivos no crezcan al amparo de la falta de justicia. Realizamos grandes esfuerzos para que los delitos no se queden solo en denuncias y que quienes los cometan comparezcan ante la justicia. Por eso hemos aumentado un 12% el número de carpetas de investigación judicializadas. Las detenciones, distractores, es uno de los grandes rezagos que enfrentábamos y enfrentamos en el país. Michoacán no es la excepción, pero gracias al trabajo conjunto de instancias federales y estatales respecto al año pasado, hemos aumentado en 65% el cumplimiento de mandamientos judiciales y el número de sentencias condenatorias también se ha incrementado en casi 27%. La prisión preventiva oficiosa ha sido fundamental para avanzar en la impartición de justicia. En Michoacán actualmente tenemos un registro de 2.303 personas sentenciadas y 3.872 personas que siguen su proceso penal en prisión preventiva, pero que según las apreciaciones del ministro de la Suprema Corte deberían estar en libertad. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Este qué es tu periodo julio en el... Ah, las sentencias condenatorias. Bueno, de aprobarse por la Suprema Corte de Justicia sin un planteamiento claro, preciso, y si se declaran automático la inconstitucionalidad de la prisión preventiva, se pondrían en libertad en Michoacán a 3.872 presuntos delincuentes, de manera automática, para que nos demos una clara visión de lo que significa esto, y por qué el pronunciamiento de un servidor como gobernador del Estado. ¿Qué les parece y qué opinan de este tema? Pues bastante interesante y bastante complicado, ¿no creen? Pues un tema muy, muy delicado. Gracias a la gente que nos está, que se está conectando, Teresa Herrera. ¿De dónde nos ves, Teresa Herrera? A ver, comunícate con nosotros. Un saludo muy enorme para Teresa Herrera. También para Hélder Hernández. Un saludo a Hélder Hernández. ¿De dónde nos ves, Hélder Hernández? También María Elena García Zárate. ¿De dónde nos ves, María Elena? Comunícate con nosotros. Deja tu mensaje. ¿De dónde nos ves? A ver, platícanos. Damian Mata Cervantes también nos está viendo y está conectado. ¿De dónde nos ves, Damian Mata Cervantes? Comunícate con nosotros. ¿Desde dónde nos ven? Es bonito que se comuniquen con nosotros. Si quieren mandar algún saludo, pues manden un saludo para estar en contacto con ustedes. En más información, les comento que Michoacán tiene la novena matrícula, escuchen ustedes muy bien, la novena matrícula más grande de México. Se atiende a cerca de un millón doscientos cincuenta y cuatro mil alumnos desde preescolar hasta educación superior. Así lo informó el día de hoy en el arranque del ciclo escolar dos mil veintidós, dos mil veintitrés, la secretaria de educación en el estado de Michoacán, Yarabí Ávila. Es importante señalar que Michoacán tiene una no tiene la novena matrícula más grande de México. Atendemos cerca de un millón doscientos cincuenta y cuatro mil alumnos desde preescolar hasta educación superior. Aquí es importante señalar que en educación básica tenemos novecientos mil estudiantes, niños, niñas, que van desde inicial hasta lo que se refiere a educación secundaria y más de trescientos mil estudiantes que tenemos en media superior y superior, quienes ya habían ingresado a clases hace algunas semanas. También es importante señalar que desde octubre del dos mil veintiuno, el gobernador justamente de manera muy acertada y con opiniones justamente de especialistas relacionados en el área de la salud y también en temas pedagógicos en el área educativa, pues se decide el regreso a clases de manera obligatoria para todas las escuelas. Eso, lógicamente, arropados de los lineamientos que se emitió por la Secretaría de Salud, no solamente estatal, sino federal, comentarles que esos lineamientos siguen vigentes. Únicamente habrá una actualización que se dará más o menos en quince días, que es relativo al cierre de las escuelas cuando había de tres a cinco contagios. Esto es una decisión y es consensado el tema justamente a través de la Secretaría de Educación Pública con el Secretario de Educación, Gatel, que justamente señala que se realizó el análisis correspondiente y solamente los lineamientos siguen vigentes, el uso del cubrebocas, guardar las distancias, los filtros desde casa, escuela y en aula, como responsabilidad compartida entre maestros de todas las instituciones educativas y de los padres de familia. Y únicamente hay ese cambio en donde no se cerrarán las escuelas de tres a cinco contagios. Es obligación de los directores. Recuerden, todos los directores que son funcionarios y el ser omisos en cualquiera de sus obligaciones, pues trae alguna consecuencia, no solamente pues en tema de sanciones, sino creo que más bien es un tema ético y un tema de sensibilidad que deben tener los directores. Entonces, no bajamos la guardia. La Secretaría de Educación ha lanzado estas prácticas para prevenir los contagios. Entonces, los invitamos a que podamos seguirla realizando. ¡Gracias! Que bueno que continúan con nosotros. Gracias a la gente que se está conectando. A Juana Zambrano. ¿De dónde nos ves, Juana Zambrano? Comunícate con nosotros. Deja tu mensaje. ¿Desde dónde nos ves, Antonio Anderson? ¿De dónde nos ves? Antonia, perdón. Antonia Anderson. ¿De dónde nos ves? Te invito a que compartas esta transmisión en vivo. También allí a María Solorio. María Solorio. Un saludo a María Solorio. Jesús Lázaro. También nos está viendo. Un saludo, Jesús Lázaro. Mándenos un mensaje. ¿De dónde nos están viendo? ¿De dónde son por acá? Si están por ahí en los Estados Unidos, pues de dónde son originarios. De por acá de Río Grande, de la Piedad, de Santana, de Churincio, de Penjamillo, de Pénjamo, Tanoato, Ecuandureo, todas esas, todos estos bonitos municipios alrededor de aquí de la Piedad, Michoacán. Antonio Urbina Pérez también nos está viendo. Saludos, Antonio. En más información, Amurabi, Amurabi Ramírez Cisneros, subdirector de Protección Civil en Michoacán, dio a conocer, pues, cómo están estas 134 presas existentes en el estado de Michoacán. ¿Cómo están los niveles? ¿Cómo está la cosa? Vamos a escuchar. Ahorita hay un monitoreo constante, es permanente el monitoreo de las presas. Nosotros diariamente estamos checando estos datos y, como lo comenta también, hay muchísimas presas aquí en Michoacán. Son 134 presas los que integran la capa de presas en la dirección local de Michoacán, de la Conagua. De esas 134 presas, hay 24 presas que manejan volúmenes y densidades bastante altas. Entonces, ahí es donde nosotros estamos más concentrados en darle seguimiento a este tipo de presas. El reporte de la Conagua es cada 24 horas a las 8 de la mañana, se actualiza diariamente. En este caso, por ejemplo, tenemos presa Los Olivos a las 8 se encuentra al 103.3% de su almacenamiento. Presa Sicuirán al 102.1%, presa Francisco J. Mújica al 101%, presa Sabaneta al 100.9%. La Villita al 97.2%, Coincio al 93.5%, Tarecuato al 93.3%, Urepetiro al 91.3%, Chilatán al 88.8%, Agostitlán al 79.2%. Estas son las presas que actualmente se encuentran con mayor cantidad de agua. Esta es una foto, la presa de Coincio. Todavía en la presa de Coincio no llegamos al 100%, sin embargo, todas las presas tienen todavía un pequeño nivel que nos quita este riesgo de tener alguna situación, alguna eventualidad. Las hemos manejado poco arriba del 100% sin ningún problema. Aquí tenemos la presa Malpaís de Queréndaro. Esta es una presa que, si bien ya está también en una capacidad bastante alta, no representa ningún riesgo y, bueno, el almacenamiento que tiene esta presa es pequeño. La presa los olivos, de hecho, es la que tenemos ahorita con el mayor volumen. Y, pues, bueno, los protocolos se emite un comunicado de prensa donde el Comité de Grandes Presas señala las maniobras a realizar. Se realiza un desfogue controlado dependiendo del almacenamiento o un desfogue necesario de acuerdo a las condiciones meteorológicas que prevalezcan en el momento y el nivel del almacenamiento. En el caso de presas con vertedero natural, se evalúan los niveles de ríos que son afectados por dichos vertederos y se emite un comunicado. En estas específicamente nosotros también estamos muy al pendiente. De hecho, estamos en constante comunicación con las coordinaciones municipales de protección civil. Esto para trabajar de manera colaborativa en dado caso de alguna situación o que exista algún riesgo. Las recomendaciones a la población, pues, bueno, si viven cerca de ríos y el nivel ha incrementado, hay que acudir a los refugios temporales. En la página oficial de la Coordinación Nacional de Protección Civil, se encuentran con la localización de todos los refugios temporales. Ser precavido, no caminar ni conducir por calles inundadas. Puede haber coladeras sin tapa. Esto ya ha pasado, ya ha habido algunos accidentes por este tipo de situaciones. Revisa rutas de evacuación de tu localidad. Siempre hay que tener un plan de evacuación o de contingencia. Ten lista tu mochila de emergencia. Esto es súper importante. La mochila de emergencia siempre hay que tenerla a la mano, además si vivimos cerca de zonas donde pueda haber alguno de estos riesgos. La mochila, pues, de preferencia tiene que ser una mochila impermeable, que cuente con ropa, alimento, agua, radio con baterías, baterías de repuesto, documentos importantes. Todos estos documentos los pueden llevar en alguna bolsa impermeable o en alguna memoria también, para proteger todo lo que tengan de importancia. Evitar cruzar ríos y arroyos, ya sea caminando o en vehículo. Revisar las instalaciones eléctricas del hogar. Eso es muy importante. Guardar documentos importantes en bolsas o envases para que no se mojen. Y mantenerse atento a las indicaciones de las autoridades locales de protección civil. Bueno, pues, ahí la invitación también a estar alertas. Alertas con cualquier comunicado o recomendación que emita protección civil en el estado de Michoacán y, por supuesto, también aquí en La Piedad, aquí en Santa Ana, en Pénjamo, estar al pendiente. Ya le estaremos informando cualquier detalle, cualquier comunicado que envíen las autoridades correspondientes. Un saludo a Liliana Córdoba, que nos está viendo. Le invito a que comparte esta transmisión en vivo. A María Celis y a Ros Cabrera, un saludo que nos están viendo en las noticias. Les invito que, pues, compartan esta transmisión en vivo de las noticias. Dice Antonio, Antonia Anderson, dice, Hola, Vicente, buenas noches. Saludos desde Acuña, Coahuila. ¿Cómo está el clima ahorita ya, Antonia, en Acuña, Coahuila? También, pues, desgraciadamente ahí en la mina Pinavete también, ¿no? Un gran dolor ahí de las personas atrapadas que hasta el momento, pues, no las han podido rescatar en estos esfuerzos que han realizado en esta mina. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Sigue lloviendo fuerte? ¿Cómo está? A ver, platícanos, Antonia Anderson. Cheche Ramírez también nos está viendo. Cheche Ramírez, un saludo. ¿De dónde nos estás viendo, Cheche? Y te invitamos también a que compartas esta transmisión, que sigas la página de Vicente Rodríguez Méndez. Javier Alvarado también está viendo las noticias. Javier Alvarado, un saludo. ¿De dónde nos ves, Javier Alvarado? Nos gusta que nos manden su mensaje. ¿De dónde nos ven? ¿Cómo, pues, cómo esté el lugar donde están? Es bonito tener esa retroalimentación de desde dónde nos ven, qué les parece o qué opinan de los temas que estamos tratando en las noticias. Y, pues, en más información te comento que en el programa Tómate un café con Ángeles Romero. Se abordó un tema muy, muy interesante y es que, pues, te has de preguntar o te has imaginado qué es lo que más aqueja o lo más común o qué tipo de violencia es la que más aqueja a las parejas aquí en la piedad de Michoacán. De esto hablaron ahí en el programa, que puedes ver todos los viernes en punto de las 5.30 de la tarde a través de la plataforma de Vicente Rodríguez Méndez, ahí disfrutar de este programa. Ahí estuvo la licenciada Paulina Ayala Ayala, del Instituto Municipal de la Mujer aquí de la Piedad de Michoacán, platicando precisamente con nuestra compañera Ángeles Romero de este tema. Vamos a escuchar. En la piedad, ¿cuál es la violencia que más se da? ¿La física, la emocional, la económica? ¿Cuál es la que más te llega a tocar la puerta? La violencia económica, sin duda, ¿no? Sin duda la violencia económica, porque, híjole, te digo, las carencias que hay, falta de trabajo, el sueldo mínimo que tenemos o sueldos muy bajos, los gastos van en incremento también. Entonces, la canasta básica está muy cara. Entonces, esto es la situación. Yo creo que la violencia económica es la que más prevalece. Aparte de la violencia económica, ¿dónde está proliferando más? ¿Entre las parejas del mismo sexo o las parejas heterosexuales? Mira, yo creo que ahorita sabemos que tenemos un reto bien grande y nos tenemos que enfrentar a toda la situación, ¿no? Sabemos que las parejas del mismo sexo cada vez tienen ellos más derechos, ¿no? Tienen más derechos, tienen más apoyos, tienen, obviamente más, también ellos tienen obligaciones, como parejas y también ya la ley los está respaldando. Entonces, ellos también tienen los mismos derechos y también, obviamente, pues cometen los mismos actos ilícitos que una pareja hetero, ¿no? Entonces, yo creo que ellos, siempre hemos dicho como que ellos son más pasionales, ¿no?, de cierta forma. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos son en un círculo, ¿no? A lo mejor sienten también tantas dudas o tantos problemas emocionales, porque pues no es fácil, creo yo, aceptar una situación así y enfrentar a la familia, porque es enfrentar a todo un entorno. Entonces, ellos también traen una situación complicada, pero yo creo que entre ellos también hay muchas situaciones de violencia. Ahorita a mí me ha tocado violencia psicológica en las parejas, ¿no? Pero, te digo, esto va en incremento, ¿por qué? Porque cada vez hay más personas, hay más personas, y ahora ya existe el matrimonio, ¿no?, el matrimonio legal, donde sabes que en el matrimonio adquieres muchos derechos y muchas obligaciones también. Entonces, tienen los mismos derechos que una persona heterosexual. Paulina, ¿ha habido un caso que en lo particular a ti te haya pegado como profesional? Porque independientemente de que somos profesionales, de que tratamos de hacer un parteaguas entre esto y aquello, o sea, también somos seres humanos. ¿Ha habido un caso en el que te haya pegado, que tú hayas dicho, híjole, de verdad, este caso me llegó? Mira, ahorita la situación de violencia cibernética que está afectando a todos nuestros niños y adolescentes está muy complicado, ¿no? A mí me llega mucho, ¿por qué? Porque yo soy mamá de dos adolescentes. Entonces, escucharle toda esta situación, escuchar por lo que están pasando, porque aquí es como te digo, cuando sufren violencia cibernética o acoso sexual cibernético en cualquier plataforma, quienes acuden a nosotros son los niños. ¿Por qué? Porque tienen miedo a veces a decirle a su papá, ¿sabes qué me está pasando esto por todas las represalias que pueda haber? Entonces, ellos se sienten como, primero dime qué puedo hacer. Entonces, esta situación y este acceso tiene acceso a las redes sociales, que todos nuestros niños tienen acceso a las redes sociales. ¿Por qué? Porque lamentablemente la pandemia nos obligó, nos obligó a que nuestros hijos tuvieran un aparato, a que tuvieran acceso a una red social, a que tuvieran acceso a un Facebook, por toda esa situación. Entonces, ellos tienen ya más acceso a toda la información y corran más riesgos. Porque es muy fácil platicar con una persona que no conocemos, pero es que ella sí me entiende, porque con mi mamá no puedo platicar. Porque él sí me aconseja, porque mi mamá no lo puede hacer, ¿no? Entonces, nos enganchamos. Los niños se enganchan muy fácilmente. Y es cuando viene toda esta situación, cuando comparten alguna foto, cuando comparten algún video, cuando se sienten obligados o manipulados emocionalmente por alguna persona adulta, ¿sí? Que entre comillas en un principio no parece que sea un adulto, porque me habla como si fuera de mi edad y me entiende. Y me siento comprendida, y me siento querida, y me siento halagada. Y él es el que me comprende, porque mi mamá no me comprende. Mi mamá quiere que me bañe todos los días. Y pues él me dice que no, que yo me bañe cuando yo quiera bañarme. Sí. De hecho, hay una plataforma, bueno, a lo mejor que los que tenemos hijos ya les sabemos, ¿no? Está Snapchat. No sé si has escuchado. Bueno, en esta aplicación es un chat, aparte de que te pone fotos bien padres, ¿no? Porque te pone orejitas de perrito y pequitas. Bueno, eso dices, qué padre, ¿no? Pero también tienes acceso o tienes acceso a una red donde puedes estar chateando, se puede decir, ¿no? Donde puedes estar platicando con personas desconocidas, desconocidas, o sea, porque ni siquiera su nombre ponen. Ni pueden poner osito bonito y tú, ay, pues qué padre, ¿no? Pues quién sabe quién es osito bonito, porque ni siquiera pone ni su nombre completo, ni su dirección y su ubicación, como en Facebook, aunque sabemos que también pueden ser falsos, ¿no? Pero esas son una red muy complicada, porque tienes, te digo, acceso o muchas personas pueden ver toda tu información. Y son niñitos que están platicando. A lo mejor posiblemente ellos creen que con otros jovencitos, y en realidad no es así. Vienen los chantajes. Me tocó atender a una niña, una jovencita, que pasó por una situación así. Ella compartió las fotos de una persona, de ella, que se las pidieron. Entonces, le pedía a esta persona que le mandara más, o si no, le iba a hacer llegar a sus papás las fotos, o a sus familiares, o, y le pedía dinero, ¿no? Ya este era un chantaje, de decir, necesito que me des dinero, porque ¿sabes qué? Porque estoy, vendí tus fotos, vendí tus fotos, y necesito más fotos para seguirlas vendiendo. Es un negocio. O sabes que si ya no me vas a seguir vendiendo, yo estoy perdiendo, yo estoy perdiendo mi negocio. Entonces, si no me vas a mandar más fotos, entonces necesitas pagarme, porque estoy teniendo pérdidas. Y eran unas cantidades grandísimas. Entonces, imagínate, los niños bloqueados, pues yo no trabajo. ¿Cómo le pido a mi mamá 200 mil pesos? 50 mil pesos. ¿Cómo lo hago? No puedo. ¿Qué hacen? Siguen enviando fotos, lamentablemente. Qué bueno que continúa con nosotros en esta emisión informativa. Saludos ahí al Gus, al Gus que nos está viendo. Gracias, Gus, por estarnos apoyando. Muchísimas gracias. Y le preguntábamos a Antonia Anderson cómo estaba por allá en Coahuila, desde Acuña, Coahuila, desde donde nos está viendo. Y dice, bueno, estamos a 31 grados y en espera de que el día primero de septiembre, dice, baje, baje aún más, gracias a Dios, dice, de 43 a 31 grados. ¿Qué te puedo decir? Y dirí, híjole, no, pues ya me imagino, ya me imagino, Antonia, pues un calor bárbaro ahí en Acuña, Coahuila. ¿Qué hay por allá en Acuña, Coahuila, para ir a visitar, Antonia? ¿Qué hay? Así que, ¿qué es lo típico allá para comer, para visitar? ¿Qué es lo que dices? Bueno, si no visitas este lugar o si no comes este lugar ahí en Acuña, Coahuila, no viniste. ¿Qué es? A ver, platícanos. Es bonito también saber o conocer otras, otras, otros lugares, otra, alguna comida típica de algunos lugares. Es bonito también conocer. Rodrigo Abundes dice, nos está viendo. Saludos a Rodrigo Abundes. Muchísimas gracias. María Esther Mares también nos está viendo. ¿De dónde nos están viendo, María Esther? A ver, platíquenos un poco. En más, informas a Dani Rizo también ahí, que nos está viendo. Muchísimas gracias, Dani Rizo. Y, pues, nuestro más, nuestro más grande pésame de toda esta familia, de toda esta plataforma, a todas ustedes, a Lupita, a toda su familia, nuestro pésame de corazón por esta pérdida tan grande que están pasando el día de hoy. Los abrazamos. Desde acá, toda esta comunidad, casi 15,000 personas que somos en esta gran comunidad, esta gran familia, los abrazamos y estamos con ustedes. Verónica Castro. Un saludo, Verónica Castro. ¿Desde dónde nos ves, Verónica Castro? Rodrigo Abundes también. A ver, platíquenos desde dónde nos ven. El día de hoy arrancó el ciclo escolar 2022-2023 con un gusto de los niños tremendo. Ahí estuvo mi compañera Jani López. Vamos a ver su nota. ¿Qué es la verdad? El día de hoy, más de 20 millones de niños regresaron a clases en nuestro país. Agarra tu mochila. Corran, corran. Hola, buenas noches. Conté a la diapila. Háceli. 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 Una de las instituciones que los recibió con muchísimo gusto, fiesta y color fue el Jardín de Niños, Niños Héroes, en Santa Ana, Pacueco. Y es así que, siendo las 9.10 de hoy, el 1 de agosto del 2022, celebramos normalmente en Navidad que iniciaran las actividades del ciclo escolar 2022-2023. Éxito y muchas gracias a todos. Estamos con la maestra Blanca Isela, directora del Jardín de Niños, Niños Héroes, en Santa Ana, Pacueco, Guanajuato. Dando inicio, directora, a este nuevo ciclo escolar, ¿cómo se siente, cómo percibió la participación de los niños, de los papás, en este día tan especial para muchos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues, efectivamente, estamos aquí iniciando nuevo ciclo. Su servidora, la maestra Blanca Isela, recién incorporada a este centro de trabajo, pues, se visualizó gran afluencia de padres y madres de familia, niños ilusionados, emocionados. Estamos arrancando, iniciando, con matrícula de 95 alumnos aproximadamente, de primero, segundo y tercer grado. Muy emocionados por iniciar estas actividades y, pues, con toda la esperanza de que sea un ciclo lleno de grandes retos, desafíos, pero también aprendizajes para lograr con los pequeñitos. Así es, dimos una bienvenida muy peculiar que, pues, no me había tocado ver. De verdad, creo que eso se agradece para los niños, la emoción, ellos la traían al mil a ver a Spiderman ahí en la puerta. ¿Cómo es la manera de trabajo en este ciclo, maestra? Había una forma diferente, muy didáctica, mucho color, mucha participación de los padres de familia también hoy día por aquí, pues, todos se quedaron. Claro, pues, era el principal objetivo, que sintieran esa acogida, esa bienvenida. Venimos de ciclos, bueno, en pandemia y, pues, había algunas situaciones, pero queremos hacer eso precisamente, al que los niños se sientan bienvenidos, que sientan que es su casa, que disfruten el tiempo, el momento que están aquí con nosotros y, pues, qué mejor manera de traerles a Spiderman, o a uno de sus superhéroes favoritos. Y, pues, esa bienvenida, que se la merecen. Así es, maestra, continúan. Vimos a todos los niños con cubrebocas, los padres de familia de igual forma. Continúan, de todas formas, pues, las medidas de seguridad, ¿no?, aquí en la institución. Claro, atendiendo a las medidas sanitarias que nos hacen saber el Estado. Continuamos con el uso de cubrebocas, el uso de gel al ingreso de la institución. Y, pues, todos estamos cortando cubrebocas, madres de familia, alumnos, docentes, todos para continuar cuidándonos y, pues, seguir trabajando presencial y, pues, dándolo lo mejor de todos y cada uno. Le agradezco mucho, maestra, algo con lo que quiera finalizar. Pues, nada más agradecer el estar aquí, la asistencia. Y esperamos y tenemos esa ilusión de que los niños disfruten la estancia aquí en su jardín, en su casa. Y, pues, de igual manera, las familias que se acerquen, quienes tengan algún pequeñito que esté en edad preescolar, puede acercarse, puede ingresar aún con nosotros y, pues, estamos en toda la disposición de recibir y darles la bienvenida. Maestra Blanca, hice la directora del Jardín de Niños, Niños Héroes, aquí en Santa Ana Pacueco. Si alguien aún quiere ingresar, todavía lo puede hacer, maestra. Así es, estamos aquí esperándolos y ojalá que se animen a traernos a sus pequeñitos. Pues, muchísimas gracias, un placer para las noticias, Jani López. Muchas gracias, hasta luego. Enhorabuena para todos los pequeñines, para todos los pequeñines. Enhorabuena, pues, estaban ansiosos por entrar. Algunos medios desvelados, otros con sueño, pero todos, todos, hoy se pudo ver que iban muy, muy contentos a la escuela. Y, pues, obviamente, si ustedes vieron ahí también en la nota de mi compañera Jani López, pues, en este Jardín de Niños, aquí en Santa Ana Pacueco, Guanajuato, al igual que en otras instituciones educativas, pues, también tuvieron el filtro de poner su gel antibacterial y checar, checar que todos los niños trajeran su cubrebocas en este arranque del ciclo escolar. Enhorabuena, les deseamos a los padres de familia, a los pequeñines, a los jóvenes que iniciaron un ciclo, que, pues, haya grandes experiencias, gran aprendizaje y que este ciclo lo aprovechen al máximo, ya que, por lo que vemos, pues, este ciclo es el ciclo más regular, digamos, de todos los ciclos pasados que había aquí un mes que desde virtual, otro mes en la casa y así fue muy irregular todos estos ciclos pasados, así que el día de hoy arrancaron, pues, en este ciclo regular, esperemos que lo disfruten, que haya ese contacto con los maestros, con sus compañeros, con sus amigos, que, pues, es sin duda lo más preciado también del ser humano, de esta convivencia, ¿no?, con nuestros semejantes y ahí está, pues, esta nota armada de este Jardín de Niños aquí en Santa Ana Pacueco, Guanajuato. Muchísimas gracias. Dice Dani Rizo, pues, no hay de qué agradecer, Dani. Esta somos una gran familia que, pues, los apoya, que también está con ustedes en este momento complicado, a Guadalupe Rizo, a Lupita, a ti, Dani, que están con nosotros, los que colaboran con nosotros y que están con nosotros en Las Buenas. Nosotros estamos con ustedes también en Las Buenas, pero también, como esta gran comunidad de esta plataforma, también es importante que estemos en estos momentos complicados, en estos momentos tristes, desde a la distancia, también dándoles un fuerte abrazo por esta pérdida tan grande y, pues, lo sentimos muchísimo de corazón. ¿Qué hay más que sacar? Pues, ya es... Ah, es... Ya nos andamos despidiendo, ya nos andamos despidiendo. Más adelante tenemos también otras más notitas. Y, pues, ya se me descargó el teléfono donde estaba viendo yo los mensajes, hombre. Pues, ya si hay por ahí algún mensaje, ya mañana se lo contestamos. También, servicio, de servicio social, pues, ahí les encargo a toda esta gran comunidad que la señora Hortensia Cerda Cervantes, pues, pide de nuestra colaboración para, por ahí, localizar un monederito, una carterita que tiene las letras que dice Mazamitla. En este monederito, en esta, pues, bolsito, no sé cómo llamarle, monedero, estaban los documentos de la señora Hortensia Cerda Cervantes, su credencial de elector, su credencial de elector y, pues, es importante, es importante que, pues, la ayudemos, ¿por qué? Porque, estos documentos, que es su credencial de elector que estaba en este monedero, acompañado, obviamente, de algún dinero por ahí, era su credencial de elector, dice la señora Hortensia, dice, pues, ya si se quieren dejar el dinero, pues, que se lo dejen, dice, pero lo que me interesa es la credencial de elector, dice, porque yo soy paciente de cáncer, entonces, cada cierto tiempo estoy yendo a, pues, algún lugar, no a Morelia, no sea, algún lugar, dice, a, por esta, por esta, a consulta o para revisión y yo ocupo, este, mi credencial de elector y les invito a que, si por ahí se dan cuenta de que está tirada o alguien la tiene por ahí, pues, comuníquense con nosotros a esta plataforma para nosotros comunicarnos con la señora Hortensia Cerda Cervantes, así, así está el nombre en su credencial de elector, pues, nos hagan el favor de que la señora Hortensia la pueda recuperar. Esta monederito, esta cartera la tiró o, sí, la extravió ahí frente a Coppel, ahí en la Piedad Michoacán, está el, el, el mercado municipal y más para adelantito no hay como unas cremerías ahí y en frente está Coppel, ahí, en frente de Coppel en estas cremerías, ahí le extravió esta, este monederito que le repito, tiene el, eh, dice Mazamitla en ese monederito y ahí trae su credencial de elector. Le repito, el nombre es Hortensia Cerda Cervantes. Ayúdenme a compartir esta transmisión para que podamos ayudar a doña Hortensia a que recupere su, eh, pues su, su, su credencial de elector, sus documentos, porque son muy importantes, ya que en estas citas que tiene, pues tiene que contar con la identificación para poder realizarse estas, estas consultas. Le repito, ella es paciente de cáncer. Gracias a la gente que se está conectando, dice, un saludo ahí a Dani Rizo, dice Antonia Anderson, dice, los tacos de bistec, las tortas y las aguas de frutas con, de conchabelo, dice, los tacos tapatíos, tapatíos, dice, acá estoy, si vienes a Acuña y no los pruebas, es como si no estuviste aquí en Acuña, Coahuila. No, pues ya, ya dijeron, los vamos a ir a probar, ahora que vayamos a Acuña, Coahuila. Antonia Anderson dice, buenas noches, buenas noches Antonia, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y algo también, fíjate que es muy importante, que es muy bonito aquí en la Piedad Michoacán y que le gusta a la gente que esté en diferentes partes del mundo, que es de aquí de la Piedad, que es de aquí de esta zona, son esas serenatas que se realizan aquí en la Piedad Michoacán todos los jueves en punto de las 7 de la noche, ahí en la plaza principal, a un costado ahí del kiosco, se hacen unas bonitas serenatas con diferentes cantantes, con diferentes agrupaciones locales, regionales, que ahí pues organiza el señor Ramón Hernández Plodo, mejor conocido como El Pato, quien no ha de conocer a El Pato, este, gran cantante, gran músico, gran compositor, de allá, de, Diana Lupita, de allá de, pues pásale la, de allá de, él es originario de Tepic, Nayarit, El Pato, y pues, vea usted nada más qué chulada, el escenario donde todos los jueves hay serenata para que se, allí bailan, disfrutan de la buena música, vamos a ver nada más para que vea qué chulada. viviendo una ilusión que haga de los dos un solo corazón solo falta entre los dos la bendición de Dios para hacer que ya esta bella ilusión y la, yo estoy canto esta canción para ti en la fe en el corazón sublime ilusión que me canta tú ¿qué les parece? ¿qué les parece este gran escenario? este lugar una chulada para disfrutar luego va gente a bailar allá hay sillas se sientan disfrutan de un agua de sabor ahí de la plaza de una nieve hay gente que va hay parejas que van a bailar se la pasan de maravilla todos los jueves en punto de las 7 estas son noches de serenata allí en la piedad Michoacán y pues ¿qué les parece ese ambiente ese escenario donde se realizan las serenatas una chulada y ahí han estado pues obviamente grandes cantantes locales y regionales que se presentan a pues deleitarnos con su gran voz con su gran música y pues luego vamos a hacer un reportaje ya más en forma con esta persona que les digo Ramón Hernández Plodo mejor conocido como El Pato quien es quien organiza desde hace ya muchos años esta serenata ahí en la plaza principal ya más adelante en próximas emisiones les estaremos presentando un reportaje especial así llegamos a la parte final de las noticias gracias gracias por haber estado con nosotros conectados les invito a que dejen su mensaje esta transmisión en vivo aquí se queda en la plataforma y les invito a que dejen su mensaje de donde nos ven cualquier algún saludo que quieran mandar nosotros el día de mañana en las noticias de mañana de las 9 le damos lectura a todo lo que usted nos escriba muchísimas gracias a la gente que estuvo conectada que tengan un excelente noche nos vemos nosotros el día de mañana gracias por estar conectados a esta plataforma de Vicente Rodríguez Méndez gracias a Jani los controles en producción y a ustedes bonita noche hasta pronto te esperamos mañana para que juntos platiquemos la noticia esto fue las noticias con Vicente Rodríguez gracias